Al menos ocho personas fueron ejecutadas en un presunto narcocampamento localizado en el municipio de Cotija en el estado de Michoacán, en una ola de violencia que azota a la entidad y se agudizó en los últimos días. La Fiscalía del Estado reportó que los cadáveres fueron localizados en un predio de la zona conocida como Cerro Verde, en inmediaciones de la comunidad Los Gallineros. Según el informe proporcionado por la Fiscalía, todos son hombres y vestían ropa táctica en un sitio habilitado como campamento. Los sujetos fueron ultimados por disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para que se les practique la necropsia de ley y continuar con los trabajos de investigación. De acuerdo con reportes de prensa, consignadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en Michoacán fueron asesinadas 14 personas tan solo este 28 de julio reciente. Aunque el grupo de coordinación institucional, integrado por Fiscalía solo registró 12 en aquella entidad al centro del país. El municipio de Cotija donde ocurrieron las ejecuciones de este jueves, se localiza al noroeste del estado, en colindancia con Jalisco y la llamada Zona de Tierra Caliente donde el cártel Jalisco Nueva Generación disputa territorio a células michoacanas agrupadas en cárteles unidos o pueblos unidos. Parte de esa narcoguerra se manifestó en las últimas horas, pues en el municipio de Chinicuila, ubicado en la sierra costa michoacana colindante con Colima, el cártel Jalisco abandonó tres cuerpos embolsados y descuartizados sobre una vialidad de la comunidad de Villa Victoria, reportaron medios locales. Los cadáveres, que supuestamente fueron levantados, estaban acompañados por un arco mensaje contra cárteles unidos, al que le aseguraron que siguen avanzando en su encrucijada por conquistar Michoacán. Ahí está tu gente pop y gringo para que te sigan informando y ya sabes que estamos adentro de Villa y seguimos avanzando puro cuatro letras, se leía en el texto. Otros informes destacaron una jornada más de enfrentamientos en Tepalcatepec, donde opera el cártel homónimo, dirigido por Juan José Farías el Abuelo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el pasado 21 de julio que en México se cometieron 16.937 asesinatos en el primer semestre de este año. De esa cantidad, al menos 1.280 ocurrieron en Michoacán, lo cual ubicó a la entidad en quinto lugar a nivel nacional de seis estados que concentran el 50.2% de las víctimas de homicidio doloso en el país.